El Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y derrame sobre ustedes su bendición, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Felipe y Catherine van ahora a intercambiar los anillos, este signo visible que van a llevar en sus manos para indicar esta mutua donación que se acaban de hacer el uno al otro como esposo y como esposa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.